La directora del Centro de Capacitación y Servicio para la Integración de la Mujer, Patricia Bustamante, que ha suscrito un convenio con la Alcaldía de La Paz sobre la prevención de la trata y tráfico de adolescentes a través de las redes sociales, ha efectuado algunas recomendaciones para las jóvenes. La nueva forma de captación antes eran los letreros donde tú dices busco un empleo. Ahora, la nueva forma de captar son también a través de empleos, pero las redes sociales. ¿Cuáles son? El Facebook, el Instagram, el TikTok. ¿Cuáles son las recomendaciones para que las jóvenes no caigan en estas trampas cibernéticas? Joven, niña, fíjate, no publiques cualquier cosa, si ha sido de vacaciones o no, porque el tratante está vigilando a los niños más vulnerables. El momento que tú apretas una tecla es como dejar entrar a tu mundo de tu casa y averigua, y sigue los pasos, y detrás de esa pantalla tú no sabes si está una persona adulta, mayor o un tratante, porque muchas de estas personas se hacen pasar por otro niño o por otro adolescente, que un adulto está detrás de ese celular o de esa computadora. Si tú ves que hay alguna que te está alertando a algo muy raro, habla con la persona más confianza, porque muchos adolescentes no tienen confianza con su padre. Habla con un docente, habla con el vecino que tú tienes de confianza, pero habla con un adulto. Gracias.